Hola, hola, te saludo con muchísimo cariño. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y espero que el tema del día de hoy, de esta capsulita, te ayude mucho a pensar las cosas como realmente son, porque fíjate que la mente nos engaña muchas veces porque la tenemos acostumbrada a hacer con nosotros lo que quiera. Nosotros creemos que todos esos pensamientos feos que nos angustian vienen de afuera. No, señores, vienen de nuestra mente, están en nuestra cabeza. Nada más que como hemos tenido desde, a lo mejor desde niños, el hábito, nos enseñaron a pensar de una forma catastrófica de muchísimas cosas, hasta de cosas que no son para preocuparse de esa manera. Por ejemplo, estamos proyectando en nuestra vida diaria como nosotros aprendimos que era la vida, pero no significa que eso que aprendimos sea la realidad, porque si te está haciendo daño, en tus manos está cambiar la manera en que piensas de la vida y de ti. Fíjate, por ejemplo, hay personas que se angustian muchísimo por como tienen su cabello, ¿sí? Yo ahorita estaba pensando, antes de empezar con esta cápsula, en mi cabello, muchos años yo me preocupaba porque mi cabello era así, chinito, y miren, ahora me encanta mi cabello. No crean que por presumírselos, pero es la realidad. Hace muchos años yo me preocupaba. Ay, ¿qué va a decir la gente de mí? Porque mi cabello está chino, les gustará. Ay, que no se me salga ningún cabellito. Ay, me embarraba de gel y de spray para el cabello porque yo quería un cabello perfecto. Y entonces me di cuenta al pensar las cosas bien, ¿qué tan importante era que yo me estuviera preocupando por eso? Porque no aceptaba realmente cómo era mi cabello, no me aceptaba yo. Entonces le daba importancia a cosas que realmente no la tenían tanto, ¿sí? Si a lo que le estás dando importancia te hace sufrir, te angustia, entonces hay que cambiar eso. Nosotros podemos decidir a qué darle importancia y a qué no. Ahora que yo le doy menos importancia a lo que los demás digan de mí, me preocupo mucho menos por como yo me veo, ¿sí? Sí, obvio, sin descuidarme, pero si busco verme de cierta manera, lo hago por mí, ¿sí? Porque yo así me siento cómoda, porque así me gusta y porque hay cosas de mí que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, que mi cabello sea como es, que mi cara sea como es, que mi cuerpo sea como es. Bueno, pues a lo mejor puedo subir o bajar de peso, pero hay muchas cosas que ya son así como yo soy, como Dios o la naturaleza me las dio. Entonces, si yo me preocupo por cosas que no están en mis manos cambiar de mí o de los demás, pues entonces a lo mejor le estoy dando demasiada importancia a cosas que no la tienen. Como por ejemplo, que muchas de esas cosas tienen que ver con lo que digan los demás de nosotros. Hay gente que le da mucha importancia, no sé, a ir casi perfectos a una fiesta porque tienen muchísimo temor que los demás se burlen, los critiquen, lo toman como rechazo, ¿sí? Y si tú tienes este problema, porque sí se vuelve un problema, pues imagínate cómo está tu autoestima. Por más cosas que te pongas, por más que te arregles y no te sientes cómodo o cómoda contigo mismo, pues hay que hacer algo con la autoestima. Hay que empezar a buscar ayuda porque esa es una señal de que nuestra autoestima no está en buen nivel, porque cuando una autoestima está en buen nivel, esas cosas no nos preocupan, ¿sí? Nos importa lo que realmente es importante, nuestra salud, vivir felices con lo que tengamos, ayudar a los demás, conocer gente, llevarnos bien con nuestros hijos, con nuestra pareja, dejar de ser de algunas formas que me dañan y dañan a los demás, celoso, celosa, infiel, mentiroso. Todas esas cosas son las que realmente importan, las que hagan que tu vida sea mejor, que tu vida sea como tú quieres que sea, como siempre has soñado que sea y no depende de un cabello, no depende de una ropa, no depende de un perfume. Así que no te preocupes tanto por esas cosas porque son cosas superficiales. Lo que verdaderamente importa es lo de adentro de ti y si algo de tu manera de ser, como te digo, ya te está afectando, ya necesitas cambiar eso y a eso sí que hay que darle importancia, ¿sí? A ti mismo o a ti misma porque contigo estás todo el tiempo, entonces, ¿qué más da lo que digan los demás? Más importa lo que tú pienses de ti, así que date importancia porque tú eres quien realmente eres importante primeramente para ti misma. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te quiero muchísimo y espero que este tema te ayude a pensar más en ti. Hasta la próxima. Besos. Chau. Chau.